Hola gente, estamos aquí con un nuevo vídeo O sea, yo presento ya el vídeo en el de esto, ya, o sea, ya en el juego Pero hoy, para rellenar un poquito de lo que... Porque el vídeo fue muy corto, la verdad, si lo sé, no me lo tienen que decir Pero es un videíto aquí el que les traigo, como ya lo vi en el título En el título, yo dije, en el título Es un vídeo de Slendrina Que cuando ustedes me oigan que yo hice o algo así, pues es que me cagué del miedo Fue un vídeo que en casi dos minutos, fueron dos partidas, pero fueron muchos cagazos Y terminé porque les juro que no aguantaba Y pues, también voy a subir uno de Friday 13 Creo que este se sube primero, así que no estoy seguro Pero estoy seguro, voy a subir uno de Friday 13 de Playstation Así que, estén pendientes a eso Así que gente, sin nada más que decirles Chao, disfruten el vídeo, un like Y pues, estoy pensando cosas muy grandes para el canal, para hacerla Así que gente, un like, mucho apoyo Y los quiero Y estoy bien, se me ha alejado del teléfono No, 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 no puedo No suerte el teléfono, no pude, no pude, no pude No suerte el teléfono No te la puedo creer Qué miedo Bueno, yo sé que fue un vídeo, hizo bien, pero bien corto Pero es lo más que se puede hacer Hoy en día Así que gente, fueron dos partiditas Fueron bastantes sustos para dos partidos Pero Gente, solamente les digo Un like y Voy a seguir subiendo juegos de terror No sé cuál se suba primero Pero se supone que se suba primero Este, así que gente, espero que este video les haya gustado Si les gustó, denle al botón de me gusta Suscribirse a este modo de suscribirse al canal Y no olviden seguirme en mi TikTok que está abajo en la descripción Así que chicos, chao Chau